Aquí estás, ante ustedes, Class Music En mi cabeza hay una pistola y voy a disparar Uno, dos, uno, dos, atención, les habla la policía Sigan las instrucciones para pasar el control Saquen las manos de los bolsillos y levanten los brazos Queremos ver los brazos bien alto, más alto, así, así, muy bien, así, muy bien, perfecto Han pasado el control 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 DJ From El Menor El Menor La Music Display DJ Frank el Menor Escucha esto Like a nada Like a nada Glass Music DJ Frank el Menor Una mattina Mi sonanzato Y ho trovato Il vaso El Menor Una mattina Mi sonanzato Y ho trovato Il vaso La Music DJ Frank el Menor Glass Music Display La criminal De a suate Do 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 Como dice el DJ, tumba tumba como dice el DJ, baila linda como dice el DJ, ay guapita como dice el DJ, canta canta como dice el DJ, goza blanca como dice el DJ, chupa tupa como dice el DJ, goza goza como dice el DJ. The first time I saw you, you were on the sea, Clash Music, a sweet sensation brewing on my skin, Clash Music, display, el menor. Clash Music, display. The first time I saw you, you were on the sea, Clash Music, display. DJ Frank, el menor. The answer, don't own your problems, enter night up, night up, night up, night up, night up, night up. La Los Splendor DJ Fright El Menor El Menor Bun A novinha me falou, que é tudo na hora certa Uma hora eu te dou meu brinquedo, duas horas tu dá qualquer boneca Te dou meu fxizz, eu te dou meu get-get Te dou meu fxizz, eu te dou meu get-get Tem tu full of fxizz, eu te dou meu get-get 1,2,3,4,doramô,tataque 1,2,3,4,doramô,tataque Tataque,tataque,tataque,tataque ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Ya no era así, ya no era así, no sé quién la dañó Ya no era así, ya no era así, no sé quién la dañó Ya no era así, ya no era así, no sé quién la dañó Class Music Display Class Music Display Class Music Class Music Class Music Class Music Class Music Class Music